Necesito un cambio A ver, la palabra cambio es muy grande, tenía que decidir por dónde empezar Opté por verme diferente y creo que era bastante obvio También tengo que controlar mi madurez Un cambio no es solo algo físico, así que me propuse a llevarme mejor con mi mascota Estudiar más Centrarme más en los pequeños detalles Tratar de alimentarme mejor Hacer más ejercicio Quiero retomar el hábito de la fotografía, por cierto tengo varios proyectos en mente Les voy a ser sincero, este cambio me llevó bastante tiempo, cambié mi forma de ser y mi ambiente lo cambié por progranistar menos Y a su vez sigo tratando de mejorar los videos Sobre todo quiero calmarme, sí Tampoco hace falta cambiar todo, pero quiero que entiendan el mensaje Salir de la rutina Salir de la rutina Salir de la rutina Salir de la rutina Salir de la rutina